¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito? ¿Y quién se encarga de cuidarlos? LEMAPS Agua de Quito En los últimos cinco años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41.000 hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito. Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas. Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones. LEMAPS, Alcaldía Saludos a la audiencia y claro, compartimos con ella este sentimiento, esta sensación de atravesar por ascuas, por un momento difícil, casi como nunca antes en la historia del último siglo, la historia política del Ecuador. Y es que no sabemos todavía cómo va a desenlazar el señor don Guillermo Lazo y sus opositores, los asambleístas. Don Guillermo pareciera ya no Lazo, sino más bien Nudo. Así están enredadas las cosas para él fundamentalmente. Bueno, el siguiente es un intento de análisis de personalidad, de comportamiento no cívico, no patriótico, sí interesado y político en el peor de los sentidos, de los asambleístas y también de su contradictor, el gobierno. Bueno, se trata de dos entidades que pues no sienten vergüenza, no se ruborizan, no se preocupan, les resbala la cantidad de errores, la cantidad de equivocaciones, de atropellos que se cometen en todo ámbito, tanto por parte del Ejecutivo, tanto por parte de la legislatura, no les importa. Le han dado la espalda al pueblo ecuatoriano y esto es lamentablemente así. Es cierto. Yo siempre pregunto, y ahora una vez más, ¿es esto democracia? Porque leo o escucho algunos cándidos e ingenuos que dicen yo defiendo la democracia. La democracia no es un fin. La democracia es un medio para alcanzar la fe pública, el bienestar social, el acuerdo, la vida civilizada. La democracia no es un fin, no es un objetivo por sí misma, es un instrumento. Y cuando el instrumento falla, está destemplado. ¿No es cierto? El instrumento hay que cambiar o hay que mandar arreglar. Me juego por la democracia. Bueno, disculpen fonetizar de forma caricaturesca esto que escucho y que no tiene ningún sentido. El presidente, a quien tanto la Asamblea como los ecuatorianos conocen bastante bien, como un hombre que no siente ningún, ninguna sensación, ninguna. Incumpliendo, traicionando lo que dijo, haciendo lo contrario de sus compromisos, es decir, mintiendo. No se inmuta, no se inmuta. Pareciera el señor Lazo un fronterizo cercano a la amoralidad, que no disierne entre el bien y el mal. Y los ecuatorianos lo conocen. Tanto es esto cierto que el 92% ya lo rechaza. Y la Asamblea, ¿cómo no lo va a conocer? Lo conocen más de cerca. Y saben que su palabra empeñada, sus compromisos, sus contratos, sus arreglos, sus acuerdos, valen lo mismo que disculpen la vulgaridad que un chocho. Pactó con el correísmo para ser presidente de la república. Pactó con el Grupo Social Cristiano para ser presidente de la república. Y luego les dio la espalda. Pero con ello se hizo un harakiri, un suicidio. Pero parece nunca medir las consecuencias. ¿A dónde voy? Como dije, este es un análisis de personalidad de dos entidades que han perdido la vergüenza. El gobierno y sus opositores. Es un análisis psicológico de comportamiento y de personalidad. Esos asambleístas que votarán por el juicio político o no. Saben que lo pactado para evitar caer no será cumplido por lazo. A la vuelta de la esquina retirará, no se acordará de los compromisos, de los pactos y les dejará con abata alzada a los comprometidos. Ese es lazo. Ese es el señor presidente lazo. Lo conocen. Y harán una reflexión, que es de sentido común, una deducción, y dirán, mucho mejor nos va a ir con un reemplazante constitucional y legal luego de la destitución, que es el vicepresidente de la república, que es un hombre al fin y al cabo no erosionado o no tanto como lazo. Nos va a ser más fácil conversar con él, llegar a acuerdos con él, a compromisos, porque es mucho más confiable el entrante que el saliente. Este factor, que espero, con toda humildad, haberse lo explicado a ustedes con claridad, abona en contra del presidente de la república. Hay una crisis de confianza, hay una crisis de credibilidad entre la oposición, los eventales acuerdos y el contratante. Entre el contratante y los contratados. Entre el dueño de casa y los inquilinos. Nadie cree a esta hora en don Guillermo Lazo, salvo un 5, 6, máximo un 8% del país. Es terrible. Él mismo ha ido construyendo, ¿no es cierto?, el fango, el pantano, en donde puede llegar a hundirse en cuestión de 48 horas más. Bueno, muchísimas gracias por permitirme entregar esto a ustedes. Un abrazo para todos y hasta mañana. Buenas noticias. Iniciamos la construcción del sistema de alcantarillado en la avenida Simón Bolívar, desde la entrada sur hasta el puente Collago en la parroquia Guayabamba. LEMAPS construirá una red de 3,103 metros de longitud, 61 pozos, 110 sumideros y 420 conexiones domiciliarias. Agua de Quito ofrece disculpas y apela a la comprensión ciudadana por el cierre vial necesario durante el tiempo que demoren los trabajos en cada tramo. Mejoramos la calidad de vida de más de 26,800 habitantes de Guayabamba. Gracias.